¡Buenas tardes! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este espacio sagrado. Les saluda la maestra, su amiga, la maestra Santosa Luna. Muy bien, en esta oportunidad les traigo un ritual con zapato, en la cual el objetivo de este ritual es atraer a esta persona que está alejado, que está distanciado, y de repente ya no acude a tu hogar, ya no acude a la busca tuya. Para esto vamos a necesitar obviamente un zapato de la persona o un zapato tuyo. Vamos a necesitar un lapicero color rojo que simboliza la pasión, el amor, o un plumón rojo como yo estoy usando. Un perfume de tu preferencia, el cual tú quieras que esta persona cuando huela este perfume sienta ese amor muy profundo, muy desesperado. Y necesitamos la fotografía de la persona a quien queremos atraer, a la persona que ven, que quieres que ven a nosotros mismos. Muy bien, para esto primero les voy a dar un tip. Para poder realizar este trabajo, estos rituales son con magia blanca, en la cual se emplean elementos caseros, elementos que puedes conseguir en tu propia casa, o de repente en una librería o en una tienda. Estos rituales se necesitan de mucha concentración, de mucha energía positiva, para poder atraer a la persona. Asimismo se necesita de mucha paciencia en cuanto a verse resultados, ya que por lo mismo como son con magia blanca, restauran sí la relación, ayudan sí a unir a la pareja, pero también tienen un tiempo determinado en verse resultados. Porque la magia blanca sí es muy buena, pero es muy débil. Entonces lo que acá lo que embarga es más la energía, el deseo que nosotros pongamos en realizar estos rituales. Muy bien, para comenzar, como el zapato, tanto de uno como de la otra persona, camina por muchos lugares, por lugares en donde hay energías buenas y en lugares donde hay energías malas. Entonces nosotros queremos concentrarnos en todas las energías buenas, en todos esos pasos que se dio para poder hoy tener una relación con esta persona o en todos esos pasos que nosotros queremos que dé esta persona para que nuevamente estemos juntos. Entonces para ello vamos a purificar este espacio, vamos a purificar este zapato y este ritual para poder de esta manera eliminar las energías densas que pueden estar almacenados en nuestro propio zapato, así como a veces también en nuestra propia ropa que se queda. Entonces para esto vamos a purificarlo, vamos a alejar, a aullar esas energías negativas que todos podemos de repente caminar por esos lugares. Una vez hecho esto, nos pasamos nosotros mismos para poder descargarnos todas esas energías que se pueden almacenar no solamente por energías de otras personas, sino también energías de nosotros mismos. Esas nos recargamos tanto en desamores, en problemas, en ajetreos, en el trabajo, en discusiones tal vez en la universidad o en el colegio o en nuestro propio hogar. Entonces todas las energías se almacenan, se hacen más grandes y se convierten en un detonante a veces de que la relación se aleje, la relación o lo que nosotros queremos conseguir se demore. Muy bien, vamos a empezar este ritual. Les invito a ustedes que se concentren, que le pongan mucha confianza, mucha energía, mucha positividad en lo que vamos a realizar ahora. Muy bien, tenemos ya el zapato bendecido purificado. Ahora lo que vamos a hacer es en la imagen de la persona vamos a escribir con mucho amor, con mucho compromiso, con mucha pasión lo que nosotros queremos. Muy bien, primero vamos a poner el nombre completo de esta persona. Si esta persona es mujer, entonces le ponemos Juana, su apellido, su otro apellido y si sabemos el cumpleaños de esta persona, perfecto, lo ponemos aquí. Más personalizado no hay. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a cerrarlo. Vamos a doblarlo en cuatro partes, ¿sí? Muy bien, lo vamos a sellar y con nuestro perfume, con nuestro perfume elegido el día de hoy, lo vamos a rociar, ¿sí? Lo vamos a rociar. Una vez hecho esto, lo vamos a incorporar debajo de la plantilla, ¿sí? Debajo de la plantilla y lo vamos a poner. Una vez hecho esto, no lo vamos a poner el zapato, vamos a pisarlo y vamos a pedir. ¿Por qué pisarlo? Para que esta persona esté totalmente pisada, dominada, bajo tu amor. Para que esté a tus pies, para que esta persona cuando regrese, esté totalmente dominado. Así como los amigos a veces le bromean, estás pisado porque todo lo haces por esta persona, todo lo que haces te levantas pensando en esta persona. Ok, hoy vamos a conseguir esto, que esta persona esté pisada por ti. Y una vez damos, vamos a dar siete pasos. En los siete pasos vamos a pedir a la persona, vamos a invocar su nombre y apellido por decir, Juana, Juana, hoy doy este paso con la mira de que tú regreses a mí. Así, doy este paso que en donde tú estés, regreses a mi lado. Doy este paso que si tú estés en el norte, en el sur, este o este, regreses a mí. Doy este paso para que nuestro amor sea para siempre. Doy este paso para que las malas amistades o los problemas se alejen de tu corazón y regreses a mí totalmente enamorada. Una vez concluido estos siete pasos, vamos a nosotros a dejar este zapato en un espacio donde no llegue la luz, donde nadie lo vea. Porque recuerden que este zapato está totalmente ritualizado. Entonces, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Muy bien, para que tú veas resultados de este trabajo, tienes que esperar un lapsus de 14 a 21 días, en las cuales esta persona va a ir regresando a ti, por momentos de repente muy fuertes, por momentos muy bajos, pero va a regresar. Y para eso tienes que tener mucha paciencia, mucha concentración, mucha petición en lo que tú quieres. Ahora, si en estos momentos tú te sientes y sabes que en tu relación amorosa puede haber otra persona que ya está haciendo que tu hombre se vaya por otro lado, que de otros pasos y no los pasos que tú quieres, puedes comunicarte conmigo y hacer que yo te pueda dar un trabajo totalmente personalizado, totalmente garantizado, en que en un lapsus de menos tiempo, de tres días, puedas recuperar a la persona que tú tanto haces. Soy maestra especialista en magia negra, tengo el don, el conocimiento de poder recuperar tanto a hombre como a mujer. Tengo la sabiduría necesaria para poder rescatar el amor que hoy por hoy se está alejando, de repente sacar del camino a aquella persona que se está metiendo en tu relación amorosa o que se está cruzando en tu camino y quiere arrebatar a la persona que tú más quieres, que sabes que con ella puedes ser feliz. Hoy puedes comunicarte conmigo, en la parte de abajo está el enlace de mi WhatsApp directo, donde puedo ayudarte la solución exacta en un lapsus de menos tiempo. Puedes comunicarte así mismo también con el código de mi país, el más 51, que es el Perú. Soy maestra peruana, soy maestra cusqueña, especialista en estos menesteres y hoy te invito a que te puedas comunicar conmigo al más 51-95-67-64-663. En todo caso, puedes también suscribirte a mi canal y recibir este tipo de ayuda con magia blanca para que puedas tú realizar estos rituales. Pero si quieres un ritual mucho más poderoso, más efectivo y en menos tiempo, comunícate conmigo, en la parte de abajo está el enlace de mi WhatsApp. Eso sería todo por hoy. Les mando muchas bendiciones y buenas vibras. Hasta luego.